Ok señores, debido al problema que hay con Imageshack, pues vamos a actualizar el video de subida de imágenes. Vamos a utilizar este nuevo servicio PictureStack. Las imágenes promete que no son borradas y no violan ningún acuerdo de derechos de autor. Y permite subir las imágenes máximo de 4 megas, con lo cual está bastante interesante el servicio. Pues nada, vamos a hacer el tutorial para que vean cómo funciona este nuevo hosting de imágenes. Bueno, estamos en el tema que estamos escribiendo, bien sea un tema nuevo o una respuesta y necesitamos agregar imágenes. Pues nos vamos a la página de PictureStack, www.picturestack.com y nos carga la página. Previamente yo ya tengo una carpeta tutorial con las imágenes predeterminadas de Windows para subir para que vean cómo funciona. Si nosotros subimos una imagen, pues simplemente seleccionamos la imagen aquí. Y cargamos la imagen, le damos un low up para subir. El conteo está aquí, está allá abajo en la esquinita. Esperamos que suba y nos da. Nos da el link directo y el link de vista en miniatura para el foro. Si van a poner una sola imagen y no es muy grande, pueden usar el link directo dándole doble clic, seleccionándolo, botón secundario, copiar o control C en Windows. Vamos aquí y nos venimos aquí a la segunda que dice imagen, al segundo icono de aquí y pegamos. Ok, le damos previsualizar y el foro pues generará la imagen. Una vez la cargue genera la miniatura, pero como pueden ver eso tarda un poco porque obviamente la imagen está a tamaño real y es el foro el que está redimensionando la imagen. Pero tiene que cargar por completo la imagen para poder hacer la gracia. Entonces, ¿qué es mi recomendación? Utilizar la vista del foro. El segundo link, copiar. Entonces, borramos todo esto, ¿verdad? Y pegamos. Le damos previsualizar. Y tiene nuestra vista en miniatura generada por la propia página que hizo una vista más pequeña que carga más rápido. Y cuando yo le doy clic, me abre la página con la imagen a todo tamaño, sin propaganda y sin nada. Ahora bien, pues ahí ya tenemos una imagen, pero si queremos hacer varias imágenes, pues es igual de sencillo y hasta me parece más práctico que en Image Shack. Aquí seleccionamos, seleccionar múltiples imágenes y vamos seleccionando todos los archivos que queremos subir. ¿Verdad? Lo único fastidioso es que hay que seleccionar uno por uno. Ok, vamos a seleccionar tres nada más. Entonces le damos subir. Y empieza el conteo en la esquina de la ventana, esquina inferior izquierda, como pueden ver, de este lado. Entonces esperamos que termine el conteo. Carga más o menos rápido. Ok, ahorita nos aparece cada imagen con su nombre. Sus códigos individuales. Esto representa una ventaja. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo mi post. ¿Verdad? Estoy escribiendo. Tutorial de imágenes. Entonces yo quiero poner aquí una imagen, pues simplemente me vengo a Image Shack, digo a Picture Stack. Ah, la costumbre. Y selecciono la vista del foro, que es la segunda opción de cada imagen. Copio. Vengo. Pego. ¿Verdad? Puedo seguir. ¿Verdad? Puedo seguir escribiendo texto. Y la ventaja es eso. Que voy pegando los códigos según los voy necesitando. ¿Ven? Pego el otro código. Y así voy escribiendo mi post. Y tengo mis imágenes perfectamente hechas y cargan bastante rápido. Y lo mejor es que al hacer clic me sale la vista completa sin ninguna propaganda. Entonces bueno, con esto concluimos el tutorial de Picture Stack. El nuevo servicio que vamos a empezar a utilizar de ahora para almacenar las imágenes. Y bueno, gracias a Montoro por la sugerencia y bueno, espero el tutorial les sirva.